Ven a conocer este fabuloso Ford Focus 2013 en color plata estelar con interiores de piel en color negro nocturno. Esta unidad la encuentras con un motor de cuatro cilindros en transmisión automática, bolsa de aire, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AMFM, USB auxiliar, Bluetooth y reproductor de discos compactos, además de quemacocos y rines de aluminio. Llévatelo por 180 mil pesos. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas número 2701 en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos con el más amplio inventario de autos seminuevos.